Una famosa presentadora fue hospitalizada de emergencia por serios problemas de salud que había estado ignorando. Ahora sus compañeros aseguran que incluso se encuentra al borde de la muerte y revelan su situación. Recientemente la querida presentadora Pamela Nao tuvo que ser ingresada de urgencia en el hospital, pero fue su compañero Jorge Pavón Molusco, quien hizo sonar las alarmas sobre su delicado estado de salud cuando publicó en su canal de YouTube un video que decía Pamela al borde de la muerte. El locutor comenzó aclarando que no se trata de un titular amarillista para conseguir más seguidores y vistas, pues lamentablemente la situación de su colega es real y de hecho la entrevistó para que ella misma tuviera la oportunidad de contar lo mal que la ha estado pasando. Pamela Nao comenzó contando que ella se sentía mal y que presentaba síntomas como escalofríos, dolor en el cuerpo y fiebre. Al principio ignora la situación, pero cuando se volvió insoportable llamó un médico que le pidió unos exámenes de sangre para determinar qué tenía. Cuando Pamela leyó los exámenes al doctor, éste le pidió que corriera a una sala de emergencia. El nivel de glóbulos blancos en su sangre revelaban que estaba sufriendo de una infección realmente grave. El cuadro infeccioso es muy grave, dijo la presentadora desde la cama del hospital. Gracias por ver el video.